Estoy 100% seguro que este es el video con más spoilers que vas a ver en Free Fire Y es que resulta y resalta que estaba en directo cuando de la nada entró un seguidor y me dijo que viera su lista de deseos Y créeme que todo en esa lista de deseos decía nuevo Wey literal mira es la primera vez que veo eso, que una lista de deseos dice todo nuevo perro Emotes, armas evolutivas, skins, todo Así que mira lo completo y al final me dices cuáles fueron tus favoritos de esta lista de deseos Y si en este video todo el mundo se suscribe y deja su like empezamos una serie revisando la cuenta o lista de deseos de mis seguidores Ponte cómodo y bueno disfruta esta lista de deseos que está muy rota Acabo de abrir código de escuadras y acaba de entrar un seguidor que guáchale la lista de deseos perro Wey literal mira es la primera vez que veo eso, que una lista de deseos dice todo nuevo perro Este perrío tiene la lista de deseos más actualizada de este año perro Vamos a ver, bueno para empezar pues tiene el mp40 cobra que ya salió como hace 8 años Ahí se la regó Pero guáchale lo demás perro, vamos a ver con eso, vamos a empezar con este pa Ok Ush Pa Ush Pa Que bendición Pa No manches perro Esto lo he visto en un video de los tailandeses perro Me han salido videos de los tailandeses que creo que va caminando en el avión O sea un costado del avión va caminando Y mira cuando va aterrizando Uy pa Uy pa Que Uy perro le doy un 10 pa ¿Cuánto le das tú del 1 al 10? Déjame en los comentarios pa 10 de 10 perro 10 de 10 la neta Que chulada de Uy me encantó Me encantó No tengo nada más que decir más que me encantó Está increíble perro Vamos a ver El siguiente pa Que es ¿Qué pasó wey? ¿Qué pasó wey? Ey Espérate 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 Necesito verlo otra vez A ver Eliminación Cuatrople Cuñado Hack Uy pa ¿Será el segundo 10 que doy seguido? Uy es esta arma Que me recordó a los Power Rangers Loco eh Hasta ahorita hemos visto este Que la verdad me encantó Y yo le doy un 10 Le dimos también este Que también está increíble perro Eliminación doble Triple Cuatrople Definitivamente un 10 perro Vamos a ver el siguiente Que al parecer Es Un Emote Vamos a ver Ok Ok Está cool Es una entrada Creo que es una entrada Risa explosiva Pues yo creo que este Se merece un 8 Honestamente perro Dejaron la bandera muy alta Pero yo a este le doy Un 8 Un 8 perro Vamos a ver el siguiente Ok Es una entrada Oh Está bueno Está good Perro Hace una pose Como que así Que está muy buena Mira Esa pose Mira Esa pose Ahí Esa Gira Le voy a dar un 9 Le voy a dar un 9 perro Le voy a dar un 9 perro Le voy a dar un 9 Me gustó Me gustó Le voy a dar un 9 Pa Vamos a ver el siguiente Perro Ok Uy 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 Ese está muy bueno We Uy 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 Pa Uy Pa Loco Así me sentía yo En Ciudad de México Loco Adiós Adiós Hola Pito Pito Todo Hombre Así me sentía yo Sinceramente Loco Uy Está muy bueno Perro Este le voy a dar un 9 También Tracas Hombre Loco Chulada Perro No Está muy bueno Está muy muy bueno Perro Vamos a ver El siguiente A ver que tal Está Ok 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 Ah Voltea las Uy Bueno Está bueno Pero no está tan bueno ¿Sabes? No sé No me convenció Le voy a dar un 8 Perro O sea Si está bueno O sea Se teletransporta Detiene las balas Las voltea Y las desvía ¿No? Ok Está bueno Pa Le voy a dar un 8 Yo al este le doy un 8 Vamos a ver que tal 3, 2, 1 Ok Uy Pa Está bueno Está bueno Me gusta Me gusta Me gusta Pero creo que es una entrada También Me gusta Me gusta Me gusta Es diferente Perro Entra en un caballo Me hubiera gustado más Que hubiera sido un caballo Real ¿Sabes? Como que tuviera Que lo hubieran hecho los pelitos Esto es el otro El yuppie de este vuelo Ya sabes cómo ¿No? La verdad Pero Si me gusta Me gusta Le voy a dar un 8 Igual Le voy a dar un 8 Me gustó Vamos a ver el siguiente Que también es nuevo Completamente Es un emote al parecer 3, 2, 1 Va a haber una colaboración Al parecer Ese emote está bueno Mira cómo detiene el balón Perro Pero ni Messi Ni Cristiano Ronaldo Esas jugadas Ni Messi Ni Messi Se avienta esas jugadas Mano por Dios Uy está bueno Como que va a haber colaboración Es un anime de fútbol Bueno pues se viene colaboración Entonces con un anime de fútbol Le parece que está muy bueno Me gustó Me llamó mucho la atención Está chingón Y le voy a dar un 8 También perro Y mejor aún Porque va a ser colaboración Qué bonito cuando hace colaboración Con anime de fútbol Me gusta Vamos a ver el siguiente Que también es colaboración 3, 2, 1 Ok Uy ¡Paa! ¡Loco! ¡Qué bendición! ¡Uy! ¡Paa! Está muy bueno Mira, mira, mira Uy, Shenka Esa cámara lenta Uy, perro Esa cámara lenta Está muy buena ¡Paa! Ese emote Me encantó un montón Pero bueno Le voy a dar un 10 Y vamos a ver el siguiente Que al parecer es un Es un perro Es un dinosaurio No sé qué sea Pero Lo vamos a ver 3, 2, 1 Vamos a ver el siguiente Es un mapache Ok Salió artista el bro Ok Está bueno Pero no es la gran cosa también ¿Sabes? Está bueno Me gustó Pero yo creo que le voy a dar un 100 Honestamente Un 7 Un 7 Es que nos dejaron la bandera muy alta Gente Nos dejaron la bandera Demasiado muy alta Entonces le voy a dar a este un 7 Va a ser el primer 7 De todo lo nuevo que hemos visto, perro Ya viste lo que está al lado de este mote Y dice nuevo, perro Nuevo emote De bandera Ay Qué bendición Compartan, compartan muchachos Compartan, 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 compartan Uy, ¿estará bueno o no estará bueno ese mote de bandera? No lo sé honestamente, perro 3, 2, 1 Vamos a ver qué tal está el nuevo emote de bandera Uy Ok Uy Uy Pá Uy Qué bendición Uy Pá, loco Oyes A ver al otra vez Lo puedes hacer Uy Pá Uy Pá Uy El ver Uy Está muy bueno ese mote Me encantó Le voy a dar un 10, perro Un merecidísimo 10, pa 3 2 1 Vamos Ok Ah, es fuego Ush 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 Pá Uy Uy, ¿será que habrá colaboración con Avatar? Yo creo que es colaboración con Avatar Mira Ush, perro Es que Se mueve Ush Pá Está bueno, loco Ya cállate, J.H. Ya, ya Ya, ya Ya todo andas diciendo Qué bendición Ya, ya Tate quieto, ya Hombre, saber dónde se mete ese morenillo, perro Por Dios Me gustó Me gustó, me gustó Le voy a dar un 10 también Es la primera vez, loco Que yo estoy dando tantos 10, perro Y eso que yo Soy bien crítico con el Free Fire, perro La neta Y ustedes lo saben, apa Vamos a ver El siguiente Emote, perro Que al parecer es un emote No creo que sea entrada Creo que es un emote 3, 2, 1 Ok Uy, 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 uy No mames, qué pedo No, no, no Dura muy poco, mano Dura muy poco, loco Dura muy poco Honestamente dura muy poco, pa A ver, otra vez O sea, está bueno Esquivo balas Esquivo, esquivo Chupo Vuelvo a esquivar, esquivo No, pero no, no No me convence Pero le voy a dar un 7, pa Un 7 Creo que este ha sido el emote Que menos me ha gustado Vamos a ver qué rollo 3, 2, 1 Ok Ush, uy, 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 uy Ok Se ve bueno, perro A verlo otra vez A ver, lo vamos a voltear tantito Ush, mira esa cosa, perro, eh Mira esa cosa, perro A verlo otra vez Mira esa cosa, pa Míralo, güey Está increíble, perro Está increíble Sí me gusta Le voy a dar un 8, eh Le voy a dar un 8 Ahora vamos a ver El siguiente emote 3, 2, 1 Ok La madre Uy, está chingosísimo, loco Te hice cuenta Que se echa como una carcajada El bro A ver, ¿puedes hacerlo otra vez Por favor, hermano? Gracias Uy, como que asentándose Que es el mero, mero gallo Perro, me gusta Me gusta, le voy a dar un 9, perro No se merece el 10 Pero es innovador Y es diferente Y le voy a dar un 9 ¿Para cuánto le das tú? Coméntame Déjame en los comentarios ¿Cuánto le das a cada uno de los emotes Que pues hemos ido viendo, verdad? Así que ya sabes Yo le voy a dar a este Un merecido 9 Vamos a ver el siguiente 3, 2, 1 Ok Ok ¿Qué pedo? Se trabó Se trabó, se trabó, gente Se trabó, se trabó Ese güey Ese güey Me gusta Me gusta, es diferente Pero Le voy a dar un 8 Yo le voy a dar un 8 La verdad Yo le voy a dar un 8 Sigan bien 3, 2, 1 Sí, qué Uy, es una celebración, gente Oh, está perrillo Lo que está perrillo Es de una celebración No mames Está muy bueno, eh Me gustó Está muy bueno Es innovador Tiene más efectos La fluidez está muy buena Le voy a dar un 9 Pero le voy a dar un 9 Vamos a ver el siguiente 3, 2, 1 Ok, es una Le voy a dar un 7 Para ese no tenemos mucho que decir Iba muy bien Pero no es la gran cosa Tampoco A ver el otro Echamo Hasta iba muy bien Pero ahí ya como que Terminó muy mal Pero no me gustó Le voy a dar un 7 Vamos a avanzar con el siguiente Y una vez en corto Ok Este creo que ya salió De hecho Este me lo acaban de mandarlo Y ahorita Lo vamos a revisar Porque también Me acaban de enviar El Yin Yang Morado Perro Me gustan Me gustan Me gustan Honestamente me gustan Pero Le voy a dar un 8 Perro Un 8 Vamos a ver el siguiente Emote Uh Que como que Uy Shogo Está bueno Perro Pero no me convence Igual Le voy a dar un 8 A ver otra vez Lo vamos a ver Hacemos muy bien Bueno Es como que Una subida de rangos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Voy a dar un 8 Una nueva pared Lo vamos a ver En 3, 2, 1 Que pedo O yo soy el visco Gente Yo soy el visco Se me hace O sea Obviamente No tiene que ser perfecto Y eso es lo que Lo hace muy bonito Que el gato sea visco Que esté mal hecho Me gusta Que los dibujos Estén bien pedorros Me gusta Me gusta Me gusta Le voy a dar A ver Espérate tantito Vamos a ver Que tal se ve de espalda 3, 2, 1 Ok Me gusta Yo creí que se le iban A ver las nalgas Honestamente Pero Me gusta Me gusta Un montón de libros Esa campanita Esa foquito De que tiene una idea Signos de interrogación Me gusta Perro Me gusta Yo le voy a dar un 9 Me gustó Ya saben Todo el mundo comentando Cuanto le da A cada cosa Perro Y ya saben Mucha gente No veo que no me sigue Picala el botón de seguir Que estás esperando Mijo Picala el botón de seguir Vamos a ver Que tal están los puños Vamos a ver Que tal Vamos No sé No me convence Están buenos No me convence O sea Tal vez con un Con un yin yang dorado En el pecho Quizás Le voy a dar un 8 Yo no soy tan fan De los puños Honestamente Pero no soy tan fan De los puños Pero Si me gusta Pero no tanto Pero le voy a dar un 8 Yo le voy a dar un 8 Vamos a ver que rollo Uy Hay una nueva katana A ver Uy Esta pared Y ese gran machetote Parece el de Kratos Loco El de God of War Le voy a dar un 8 Le voy a dar un 8 Me gustó Este le voy a dar un 8 Me gustó también Una nueva skin decorativa A ver Ok Creo que si Ah no es una G18 Y tiene más rango Y uno de velocidad de disparo Me gusta el diseño Y ya tiene como una navaja abajo Mira ya te diste cuenta Me gusta Le voy a dar un 8 Igual solo porque el morado No es mi color favorito Pero El diseño está muy bueno Le voy a dar un 8 Se vienen skins Vamos a ver esta primera skin Ojo Con el tray todo Como que va Está buena la entrada Pero eh Como que si lo Lo diseñaron bien Pero como que le falta ¿Sabes como? Como que es un conjunto El puro torso está muy bonito Con unos angelicales blancos Barba del viejo Sombrero de steampunk O cabeza sakura Creo que se vería muy bien Me gusta ese torso Yo le doy un 8 Si lo usaría Si lo usaría Le doy un 8 Le doy un 8 El siguiente está muy colorido Y se ve que si me va a gustar Siendo que va a ser mi favorito Vamos a ver Me retracto gente Me retracto gente Me retracto gente Si me gusta Si me gusta Pero tampoco tanto Es que mira Acá en la miniatura Se ve como con más vida El traje ¿Sabes? Le voy a dar a este un 8 Yo le doy un 8 Vamos a ver lo siguiente Este se ve que va a estar muy bueno También Ush Pá Uy 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 La da Mira, mira, mira Atrás viene como un termostato Mira Uy Como que si está caliente De repente exageradamente Muy caliente Sube la temperatura Y después baja Mira Ahí está subiendo Y ahorita ya va a empezar a bajar Loco Vamos a ver el siguiente Pá Que también promete Que está muy bueno Bueno, solo prometía Gente Prometía nada más Gente Quedó como en una promesa Gente Es como un torso Del cacas Perro Si me gusta Pero siento yo Que está muy ordinario Pero yo a este le voy a dar un 7 Honestamente Un merecido 7 Lo tiene Bueno Sigamos con el siguiente mote Dice Buya 2024 Ok A ver 3, 2, 1 Esta perro Me gusta Me gusta Pá Yo Que hago las cosas Que siempre me ando haciendo así O que le ando haciendo así Está muy bueno Me gusta Pero le voy a dar un 9 ¿Cuánto le das tú? Déjamelo en los comentarios ¿Cuánto le das tú? Está muy bueno Me voy a comprar una playera Que diga 10 atrás Y así le voy a posar la neta Pero me gustó Vamos a ver el siguiente Que al parecer son 2 emotes Más 3, 2, 1 Oh Está perro Está perro Oye Está muy chingón Me gusta Yo le voy a dar a este un 9 Pero un 9 Me gustó Precisamente por esa cosilla Cómo le va haciendo así Me gusta Pero me gusta Y que carga el trofeo Del MVP Vamos a ver el siguiente Que al parecer Si no estoy viendo mal Se parece Al de Michael Jackson Vamos a ver Pero no sé por qué Una pata la tiene más grande Pero bueno Vamos a ver 3, 2, 1 Ok Ok Si Uy Uy Y es de los que no se termina Compartan Y es de los que no se termina Es de los que no se termina Se ve que promete Vamos a ver Ok 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 Me gusta Me gusta Que Uy Ok Es un burro Con dinero Es un Es una piñata Con dinero Es un Que ese es un cactus No Es un cactus Con dinero Dinamita Y un cartel Se busca Con dinero Igual Como que es un banco Loco Es un banco Es una caja fuerte Y atrás igual está muy bien Como que es como de celebración Si definitivamente es un cactus Pero está saliendo de una mata Loco Ya le vi unos granos En la espalda Está muy bien Gente Está muy bien Yo le voy a dar este un 9 Solo porque es diferente Honestamente Solo porque es diferente Perro La siguiente pared 3, 2, 1 Mmm No sé por qué no me gusta Esa combinación De negro con naranja Honestamente No me El sombrerito está muy bien Y las calabazas Están muy bien Como que esta pared Ya está próxima a salir Porque estamos ya cerca De noviembre Bueno faltan dos meses Pero estamos más cerca No estamos más cerca Loco Yo creo que le voy a dar Este un 7 Vamos a ver la cabeza Sakura Que esta pues ya saben Que es cotizada En el ambiente de las féminas Para de las abuelitas Sin dentadura Vamos a cerrar Con broche de oro Con este emote Y con una pared Que la verdad promete 3, 2, 1 Ya dejaste tu like Ya te suscribiste Ya Arre pues Lo veamos entonces Ok Calvado tú Ay El guapo Será Ese güey Ese güey Uy Ese está muy bueno Me gusta Me gusta Le voy a dar un 8 Le voy a dar un 8 Y cerramos Esta lista de deseos Actualizada Con una pared blue Que se ve insana Se ve insana Y creo yo Que yo si la usaría Si se llega a mover O llega a tener una animación El simio O la cara que está ahí al parecer De que abre la boca O de que te ataca Le doy un definitivamente Un 10 Pero espero que tenga animación Es un domidiós Yo no lo dije Pero yo no lo dije Al chile Yo nada más leí Pero 3, 2, 1 No hombre We No hombre loco Valió madre Confirmado Si es el domidiós No no es cierto No es cierto Bromita Me gusta Honestamente me gusta Pero me gusta Vamos a ver Que tal está de atrás Es normal Tranquilón Así diseño volcánico Brilloso Como tu frente Me gusta Pero Yo creí que iba a tener movimiento Pero honestamente Creí que iba a tener movimiento Imagínate que lo hubieran hecho En movimiento Como el que te ataca Un merecidísimo Mil Esta fue la lista de deseos Más actualizada De emotes perro Que hemos visto Y de cosas Que se van a venir Al juego ¿Cuánto le das tú A esta lista de deseos? Déjamelo en los comentarios Del 1 al 10 ¿Cuánto le das? Yo a esta lista de deseos Le doy un 10 Honestamente Me gustó mucho Demasiadas cosas nuevas Mira literal Todo lo que tiene este chamo ¿Cuánto le das tú A esta lista de deseos